hola buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponda somos buenas deluxe y hoy os traemos la opinión de esta caja gigantesca de melmac games que se vende con esta edición kickstarter y sólo se vende todo junto con la expansión y con una promo que ya está dentro de la caja vale eso es una expansión de áfrica y oriente medio porque las bebidas y todo pues también va por países por continentes mejor dicho vale lo primero los números estos son de 1 a 5 jugadores 30 minutos por jugador edad más 14 pues sí de entrada lo primero de todo esta edición es es una pasada el juego tiene una producción espectacular los papeles las cunas las cartas todo salgas es espectacular guardas todo en un en un mirad el unboxing porque es increíble si es increíble calidad es espectacular estamos hablando un juego que junto esto con la expansión y los 80 euros pero bueno pero ahora vamos a un juego aparte de la producción que ya iremos metiendo vídeos así entre este vídeo habla un poco del juego a ver yo tengo que decir que a mí no me llamaba el juego cuando tú dijiste ha salido un juego de destilar bebidas esto algo es un vídeo lo quiero me encanta y yo pensé a ver no lo digas así porque parece que quiero un juego solamente porque se ha de destilar bebidas bueno y no lo quería solo por eso bueno lo quería solo por eso sí porque no hemos tenido mucha suerte con los juegos de bebidas porque teníamos el de la cerveza el pequeñito de la cerveza que no funcionó el de los vinos el euro aquel de los vinos así el don pierre don pierre que tampoco te funciona y esto que era otro euro pero yo lo voy a insistir hasta que consigo un euro que le funcione de beber pues ya lo has conseguido funciona si a mí no en la verdad es que me daba bastante pereza sí que luego viste un vídeo un vídeo de cómo se juega y pensé a mí y lo jugamos y la primera partida a mí me pareció una pasada o sea es divertido es no es no es complicado es un poco de gestión no o sea de tampoco es complicado es un juego que como te equivoques que estás muerto tienes que saber muy bien lo que estás haciendo si te equivocas no puedes destilar o te equivocas si no tienes botellas en esa ronda puedes perder una ronda que es que hay solo siete rondas perder una ronda es perder la parte de la parte también tengo que decir que me sorprende que es un juegazo sin embargo la gente tampoco lo está no lo conoce está pasando como un poco desapercibido y es un juegazo y es una pasada de juego a mí es verdad que mirar los vídeos de la gente que lo ha probado y veréis que todo el mundo dice lo mismo y no es porque si no es porque nosotros no tenemos nada que ver con balback games ni con nadie esto cuando lo juegas dices hostia lo que se han inventado esta gente porque aquí te que tienes que hacer pues destilar bebidas de diferentes bebidas del mundo lo primero tienes mogollón tienes un tablero donde puedes meter muchísimas tarjetas diferentes de diferentes combinaciones de diferentes bebidas con lo que las partidas pueden ser muy diferentes si encima le sumas la expansión que tiene bebidas africanas pues tienes no sé puedes tener a más cada carta es doble porque aquí entonces no se repiten las bebidas tienes un montón de objetivos tienes los personajes que vas con un personaje asociado a ese tablero que también te da una habilidad diferente cada personaje si tú tienes una una fábrica de bebidas donde tienes tu persona que gestiona luego tienes mejoras de la fábrica que te dan cosas luego tienes tus ingredientes donde vas guardando en la bodega luego tienes otro sitio donde guardas tus botellas tus barriles y tal y luego tienes otro sitio donde puedes destilar todo con cartas si todo es gestión de cartas puedes destilar hasta dos bebidas y envejecerlas en un barril y les vas añadiendo cartas de sabor van subiendo el sabor en cada ronda o sea si te miras el manual donde está explicada las bebidas y está explicado todo esta gente se ha mirado muy bien no voy a poner el manual como mucho para ver cómo se juega no lo que te quiero decir no lo que te quiero decir es que no que no está hecho porque sí que se lo han mirado muy bien y estado muy bien pensado las bebidas de cada región cómo se hacen las personas de cada región está todo muy bien hecho luego este juego tiene una mecánica muy muy curiosa y es que tú necesitas para hacer una bebida unos ingredientes esos ingredientes cada bebida tiene ingredientes diferentes o sea que tienes que tener muy claro para qué bebida y antes tienes que desbloquear la bebida que empiezas con dos bebidas básicas que es el moonshine y el tequila y que es el vodka si tienes azúcares no tienes azúcares siempre vas a poder hacer una de esas bebidas por muy mal que te vaya a la ronda lo que pasa que te da muy pocos puntos y muy poco dinero y luego hay objetivos que esas no te sirven para nada y luego tú tienes que empezar a desbloquear el resto de pagando claro si venga que compras una receta para una bebida y luego tienes que empezar a comprar los ingredientes para esa bebida cada bebida consta de azúcares de levadura y luego de los azúcares es donde está la clave del juego porque necesitas x azúcares diferentes para depende qué bebida y hay algunos que no puedes tener un azúcar sino otro azúcar no pues pero ahí es donde entra que ahí hay una cosa muy divertida que es que tú todas esas cartas las coges las barajas bueno le juntas claro cuando ya se ha acabado la parte de comprar tienes que destilar sí y en la parte de destilar juntas todas las cartas que has puesto de agua de levadura y los azúcares por cada ingrediente de azúcar entonces tienes que mezclar y ahí viene el tienta la suerte porque tienes que descartar la carta de abajo y la carta de arriba más que tienta la suerte es la suerte porque no puedes escoger mucho entonces si descartas los ingredientes que necesitas a mí me pasó al principio yo creo tenía dos ingredientes de maíz creo que eran no sé qué bebida quería hacer y me descarte tanto arriba como abajo no puedes hacer el maíz claro que es complicado que te pase pues a mí me pasó pero había pensado sí que es un tienta la suerte porque aunque sea suerte de que te quitas una carta de cada sí que tientas a la suerte porque tú decides cuántas cartas meter en esa mano para después jugar quiero decir si tú necesitas dos de remolacha y metes cuatro y metes cuatro sabes que te asegura la jugada sí pero si metes una pero metes más alcoholes porque están metiendo otra cosa los alcoholes que forman los sacaron sirven más que nada que llenar el mazo y que sea más posibilidad de que lo que descarte sea un alcohol pero los alcoholes que pones van en función de la azúcar que pones y además el azúcar que pones si no tienes dinero para comprar más pues no puedes poner alcohol como agua como como din y llenarlo todo de alcoholes que te han quedado otra ronda las cartas digamos que descartas las guardas para siguiente ronda en tu almacén las mecánicas son fantásticas quiero decir el juego fluye es que está fluyendo todo el rato porque a mí no sé me encanta jugar a este juego os parece os parecerá que estés jugando súper rápidos y a lo mejor han pasado una hora y media no da la impresión de estar jugando luego todos que tiene objetivos personales objetivos comunes que son súper complicados la verdad los comunes los comunes es una locura pero supongo que cuando aprendes a jugar aquí lo mismo trae objetivos personajes todavía no lo hemos probado porque queremos jugar primero claro es bien identificados todo lo de la expansión con una eso es áfrica digamos es áfrica y asia todas las bebidas personajes y todo estamos jugando con el base con más la promo que venía una botella del del creador del juego además necesitas botellas cuanto más te hayas dinero en gastar en botellas bonitas después cuando vendes el alcohol más se van a pagar por ese alcohol que si le metes una botella fea y más puntos te van a dar claro lo de envejecer caos envejeces en turno no vendes y no puedes si sigues envejeciendo cada vez tendrá más cartas de sabor y las cartas de sabor te darán puntos al final pero seguirá sin vender claro y te puede pasar que cuando vayas a vender resulta que tenéis una sola botella y has hecho dos bebidas solamente vas a poder embotellar una entonces el juego está muy bien pensado es un grandioso juego ahora yo creo que estoy tú me lo preguntaste ayer o el viernes y yo creo que este es el único peligro que le veo este juego es vas a jugarlo durante mucho tiempo no lo sé se ha recorrido a ver yo tengo que decir que ahora me lo estoy pasando muy bien vamos a jugar en cuanto acabemos de grabar esto vamos a volver a entonces a lo mejor ahora lo estamos jugando mucho y claro obviamente con el tiempo pues van a entrar nuevos juegos y si pasa con este con todos los nuevos siempre van saliendo más pero no quiero decir que al final que te des cuenta que al final siempre está repitiendo la misma partida claro es que mucha variedad de bebidas y mucho sí pero es que por mucha variedad de bebidas que hay aunque el llámalo whisky o llámalo tequila estás haciendo lo mismo pero pero no sé a mí es que no sé me ha sorprendido porque tampoco esperaba mucho del juego es un euro medio es un euro medio no es complejo tampoco es sencillo esto sólo es una persona que no sepa jugar y la reventa la cabeza pero es un juego medio yo creo que incluso me atrevería si una persona es lista y ha jugado juegos decirle vamos a jugar esto porque es fácil de entender lo que tienes que hacer es que es muy fácil pues no sé a mí me está me está encantando quiero jugarlo siempre todos los días no esto lo vamos a quemar además es que esto es una burrada lo que no sé me es muy bonito creo que es uno de los juegos que más me han gustado de los últimos que es que yo ya cuando ves un ya cuando ves un vídeo y ves que con alguien lo está jugando y dices uy que esto cuyo esto que buena pinta tiene luego ves la caja ven los componentes lo ves todo cuando estás destrocando y dices madre amor hermoso esto es precioso y luego cuando lo juegas y te das cuenta que no solamente es bonito ni que quien la has visto se lo ha pasado jugando bien sino que tú cuando juegas te lo pasas muy bien porque te divierte mucho yo la caja no sé si me llamaría sinceramente es fea de narices pero porque a mí esto el dibujo este esto sí que es muy bonito los logotipos los bordes son muy bonitos pero no sé yo estoy pero vida para bien me encanta no sé sobre todo la producción es que la producción es espectacular sí la producción sí se nota que viene un kickstarter que han metido dinero aquí no sé lo que valía en kickstarter el retail vale 80 con todo es imposible comprarlo sin esto quiero decir han sacado lo de kickstarter y han hecho un pack para mí de lo mujercito que he probado últimamente yo creo que de este año porque porque el porque el sleeping woods es del año pasado yo te diría que es lo mejor de la vida bueno es si lo contamos bueno lo contamos a ver pero porque son dos juegos que no tienen nada que ver con el otro me he sorprendido hace mucho que no me sorprendió un juego para decir parece una tontería cuando le dice parece una tontería divertida pero cuando lo juegas dices es que ahora mismo vamos a jugarlo es que apetece mucho eso sí montarlo y desmontarlo lleva su tiempo y parece que no ocupa nada en mesa porque tiene uno porque no tiene tablero pero es un delirio lo que ocupa en mesa vale porque esto son cartas por todos lados fichas de todo pero para mí yo bueno todavía es muy pronto para decir pero yo creo que para mí va a estar en los ingredientes los dibujos de los ingredientes están te apetece tanto cuando lo ves en mesa jugarlo bueno si a mí me gustan estos dibujos sí a mí pero tampoco me parecen una locura pero es que me da igual que me divierto jugándolo pues eso que no no me lo esperaba por pues por la temática el bueno para una vez que escojo un juego nos gustan estos dos sí 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 a mí para mí una pasada yo le pongo un mira nueve y medio porque un diez no me atrevo a dárselo a nadie pero a ningún juego así soy pero pero no no esto es muy fácil eso es fácil pero la gestión para conseguir todo lo que vas a buscar tienes que hacer varios combos ayer tienes que decir me guardo esto consigo esto estas monedas son para comprar porque claro no es que voy a hacer tal receta y luego tal receta necesita unas vasijas que no tienes las orientales eran en vasijas de arcilla creo hay que envejecerlo de cerámica porque lo puedes hacer o en barriles de madera o en vasijas de cerámica o los simples que sea en un barril metálico claro pero por ejemplo no puedes envejecer en un barril metálico necesitas envejecer los rones los whiskys los destilados de gradación que envejece necesitas un barril de madera y eso tampoco los puedes meter en una vasija porque él en la bebida te dice donde has de meter el donde has de meter y cuánto tiempo bueno cuánto tiempo no está decir si va a envejecer o no va a envejecer y muy bonito muy bonito para mí de lo mejorcito pues ya está que probado últimamente yo no os diría echarle un vistazo a probarlo porque claro son 80 euros mirad vídeos de por ahí mirad yo creo que me atrevo a hacer un cómo se juega porque es muy fácil es muy fácil y no hay por ahí muchos cómo se juega pero a mí me sorprende también que no que no esté teniendo la visibilidad que para mí se merece este juego por el precio no han llegado muchas copias es un kickstarter no sé por qué no la han publicita mucho todo lo que se ha visto ha sido en vídeos en no ha salido una publicidad no es una es un melman games tampoco ha publicitado esto entonces al final claro pero es que esto es un juego que es que funciona son 80 euros yo creo que es el problema bueno a ver hoy en día hay un montón de juegos por 80 euros 80 euros y vamos pero lo has visto hasta en la sopa sí sí pero es que el bis es más asequible porque lo han promocionado mucho bumbly lo ha promocionado has visto el bis por todos los antes de que saliese bellas imágenes sin saber de qué iba el juego esto hasta que alguien no lo ha puesto en un vídeo yo no sabía que ese juego existía entonces el tema de la promoción no sé pero a mí pues eso ya lo he dicho no sé sí 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 yo muy contenta hacía mucho tiempo que no me gustaban si confíes en nosotros gastar el dinero si os gustan los euros medios incluso los difíciles no esto si te gustan los euros sesudos esto no lo es a nosotros nos gustan los euros sesudos y eso ya pero también nos gustan los juegos simples los páginas nosotros nos ya tenemos un rango bastante pero lo que quiero decir es que si te gustan los euros duros pero te gustan todo tipo de juegos esto es un euro medio con el que vas a disfrutar mucho porque tampoco te vas a romper mucho la cabeza es un juego de cartas sí sí aquí tiene aquí no hay colocación de trabajadores lo único aquí sí que vienes contado por las acciones porque por ejemplo del mercado hay un mercado donde solamente puedes coger dos cartas el mercado básico que son las gratis bueno que son los lo típico para hacer para hacer un alcohol que es alcohol básicamente o sea una bebida que sea no también puedes comprar maíces eso sí pero no puedes comprar pero puedes hacer una bebida de las caras con eso lo que pasa que luego eso no te da ni puntos de victoria ni monedas que claro sí pero tapas una parte porque está todo muy encajado tapas una parte de tu bodega con esa etiqueta que te obtienes unos beneficios hay muchas mecánicas que van combando entre ellas que te hace que todo el rato yo no me había ajustado de monedas en ese juego yo no yo hubo un momento que sí porque me puse a envejecer una una bebida mucho rato en ese turno no ganas monedas la envejeces casi al final y tienes muchas monedas que no vas a gastar las monedas al final te dan puntos la manera de contar los puntos pues bueno al final es lo que los puntos que has ganado es verdad que tiene un tablero muy divertido que son unos pasos donde tú durante la partida ya vas marcando y vas viendo cómo vas pero aparte hay un recuento final pero incluso lo de los vasos con los mipples estos las maderitas estas es que es muy bonito puedes hacer un set collection de las botellas que has usado si las botellas especiales que usas digamos que cuando te las devuelven las guardas y haces un set collection por países por continentes es que tiene todo tiene lo tiene todo lo tiene muy bonito pues ya está esta ha sido un sorprendente distiller si os atreveis adelante y si no pues ve cómo se juega y tal y a ver si os gusta nos despedimos hasta si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos